El crecimiento que asegure empleo y justa distribución de riqueza. Arturo Núñez. Tenosique, Tabasco, 30 de mayo. A impulsar el desarrollo de Tabasco teniendo como prioridad fomentar el crecimiento económico que promueva el empleo y asegure la justa distribución de los ingresos y la riqueza. Se comprometió Arturo Núñez Jiménez, quien explicó que para ello se privilegiará la recuperación del campo, el replanteamiento a fondo de la relación con Pemex, y la modernización de la estructura productiva. Al encabezar el Foro Ciudadano Modernización Económica para el Desarrollo Integral de Tabasco afirmó que en su gobierno se iniciará la recuperación de las actividades agrícola, ganadera, silvicultura y pesca, a fin de aprovechar los factores de toda índole de que disponemos, como la investigación, infraestructura, tecnología, capital humano y experiencia. Privilegiaremos la articulación de cadenas productivas y agroindustria, de manera tal que las áreas de abastecimiento se establezcan paralelas a las unidades industriales, garantizando a los productores mercado, precios justos y los beneficios por mayor valor agregado. Asimismo, asumió la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para construir una refinería en el municipio de Paraíso, así como otras instalaciones industriales asociadas a la petroquímica, pues con Pemex se impulsarán las inversiones requeridas para completar la infraestructura del puerto de Dos Bocas, con el propósito de convertirlo en un centro logístico de manejo de crudo y de abastecimiento a plataformas marítimas. Y dijo que se aprovecharán mejor las aptitudes de la juventud tabasqueña, los esfuerzos de las instituciones de educación superior y la ubicación de la capital estatal, para crear una ciudad del conocimiento, especializada en la investigación y el desarrollo de la industria de los programas de cómputo, software, y en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que se auspiciando un mayor vínculo escuela-empresas y el espíritu emprendedor de los estudiantes.